Nos encontramos en Radio El Patrón, saludo para ti que te encuentres con nosotros y vamos a enlazarnos con nuestra amiga Marre Santos. Hoy en esta mañana vamos a platicar... Muy buenos días Julio y un saludo a toda la gente que nos escucha a través de tu estación El Patrón en Santa Rosa, California. Y el tema de hoy son los beneficios del té Olón. El té de Olón es una variedad de té que se encuentra entre el té negro y el té verde. Menos fermentado que el té negro, se emplea en la cultura oriental desde hace mucho tiempo para favorecer la pérdida de peso, ya que es bueno para metabolizar las grasas y ayuda a eliminarlas. El té Olón posee muchas propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, todas muy importantes para la salud y con tan solo una taza de té al día podrás aumentar tu salud física y mental, al igual que tu bienestar general y mucho más. Y te voy a decir los mejores beneficios de este delicioso té. Número 1. Elimina los radicales libres. Uno de los más grandes beneficios del té Olón es que actúa como un antioxidante, ayudando a tu cuerpo a eliminar los radicales libres que pueden llegar a ser muy dañinos. Los radicales libres están vinculados con problemas como impactos, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, reumatoide y hasta ciertos tipos de cáncer. Este beneficio además de mejorar tu salud general, también puede alargar tu vida. Y el número 2. Mejora la piel. Otro gran beneficio del té Olón es que mejora la salud de tu piel, iguala la tonalidad de la piel, previene las alergias, los salpidos, el enojecimiento y hasta puede mejorar condiciones como el eczema. Muchas personas aseguran que puede prevenir la salud. Número 3. Acelera la pérdida de peso. Otra de las propiedades más importantes del té Olón es que acelera la pérdida de peso. El té Olón hace esto posible al mejorar tu metabolismo, el cual aumenta la capacidad de tu cuerpo a quemar calorías. También hace que tu cuerpo utilice la grasa acumulada como fuente de energía, lo que significa que quemas aún más grasa y más rápidamente. Si estás disminuyendo tu ingesta calórica para adelgazar, además de hacer ejercicio, el té Olón te ayudará a conseguir los resultados que deseas en un tiempo récord. Número 4. Fortalece los huesos. Esta poderosa bebida puede mejorar la salud de tus huesos y fortalecernos. Te puede ayudar a prevenir la osteoporosis, fracturas y más, y hasta fortifica los dientes. Número 5. Controla la diabetes. Si sufres de diabetes, este beneficio te encantará. Este té es conocido porque regula el nivel de azúcar e insulina en la sangre, ayudándote a mantenerlos bajo control, evitando las fluctuaciones repentinas. Esto hace que sea mucho más sencillo controlar y manejar esta condición, especialmente cuando lo combinas con los suplementos y medicamentos adecuados. Número 6. Alivia el estrés. Estudios científicos han demostrado que el té Olón puede reducir el nivel del estrés por un 10 a 18%. Las hojas de este té liberan un amoniácido que te ayuda a controlar la respuesta del estrés en el cerebro, manteniéndote calmado y sereno, sin importar lo que sucede a tu alrededor. Número 7. Impulsa la fusión mental. El té Olón contiene cafeína, por lo que te ayuda a mejorar el nivel de concentración y atención, al igual que tu estado de alerta. Lo mejor de todo es que no te sentirás ese nerviosismo que obtienes del café y además bebidas artificiales cafeinadas. En cambio, sientes cómo puedes mantenerte enfocada durante el día. Número 8. Mejora la digestión. El té Olón es un excelente digestivo que alcaliniza los intestinos para reducir la inflamación, el reflujo y hasta las úlceras. También te puede ayudar a eliminar las bacterias del aparato digestivo. Al beberse caliente, alivia y mejora los dolores de estómago. Número 9. Embellece el cabello. Puede que este beneficio te parezca un poco insignificante comparado con el resto, pero gracias al alto nivel de antioxidantes que contiene, el té Olón puede suavizar el cabello, fortalecerlo y hasta hacer que crezca. Número 10. Fortalece el sistema inmune. Si te enfermas con frecuencia, el té Olón te puede ayudar a evitar las bacterias y virus. Además, aumenta la capacidad de tu sistema inmune de combatir infecciones y enfermedades. Esto es especialmente importante durante la época de gripes. Los beneficios de tomar el té Olón son muchos. Con tan solo beber dos o tres tazas durante el día, podrás disfrutar de todas estas propiedades que contiene. Los beneficios de tomar té Olón son muchos. Con tan solo beber dos o tres tazas durante el día, podrás disfrutar de todas estas propiedades y más. Solo recuerda beberlo durante la mañana o temprano en la tarde, ya que contiene cafeína y puede interferir con tus horas de descanso. El sueño es muy importante para la salud y también para adelgazar. Y muchas gracias Julio, como siempre, es un placer hablar en tu programa de Vida y Salud cada sábado con Mar Santos.